Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Lo habíamos anunciado, está la licenciada Paz Garaguzo con nosotros. Bienvenida, Paz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo lo vas? Gracias, muy bien. Gracias por venir. Educación emocional. ¿Se educan las emociones? Bueno, lo vamos a ver, no es tan sencillo, pero sí. La educación emocional parte, digamos, para responder a necesidades sociales que no están contempladas dentro de un sistema educativo formal, digamos. Es un proceso educativo, la educación emocional, que lo que busca es potenciar competencias emocionales. Busca desarrollarlas como un elemento esencial, digamos, del desarrollo de la integridad de una persona. Tomar conciencia de las emociones propias, las de los otros y el manejo adecuado de las mismas, para, obviamente, con finalidad, incrementar el bienestar personal y social. Tomamos, digamos, a partir de esto, como más toma otro protagonismo, lo emocional. Tradicionalmente, como que lo racional estaba en un nivel superior, ¿no? A lo emocional. Pero bueno, a partir de los crecientes índices de violencia, la evidencia de que lo cognitivo en sí mismo no contribuye a la felicidad, que los comportamientos y las motivaciones responden mucho más a lo emocional. Bueno, en función de todo esto es que nos corremos un poco más y aceptamos más el binomio cognición-emoción. Es una rama, si corresponde la expresión, relativamente nueva, si no me equivoco, por lo menos en la que, bueno, no es la tradicional, ¿no? Sí, sí, es algo bastante nuevo, que se está incursionando mucho, incluso desde chiquitos. Yo te comentaba hoy, en jardines, en escuelas, están trabajando con cuentos para desarrollar ya de chiquitos competencias emocionales, digamos, más adaptativas y más adecuadas, para relacionarnos mejor y tener, digamos, una regulación emocional más sana también. A ver, ¿para qué sirve? Para ir más a lo concreto. Sí. ¿Para qué sirve? El desarrollo de estas competencias emocionales tiene que ver con aprender a tomar conciencia de las emociones, que sería una de las competencias, poder reconocerlas, identificarlas y saber lo que nos está pasando en el momento que nos ocurre. Nombranos cuáles son algunas emociones. Las emociones básicas, digamos, las primarias son tristeza, alegría, enfado o enojo. Esas son las primarias, sin miedo. Y las secundarias tienen que ver con una combinación de estas. Pero vamos a las básicas, así lo entendemos mal. A ver, ¿tenemos miedo y no nos damos cuenta? ¿Estamos enojados y estamos tan enojados, embroncados, que no tomamos conciencia de lo que nos pasa? ¿Tiene que ver con eso? Muchas veces, en realidad, lo que se busca a través de las competencias es empezar a regular las emociones. No podemos controlar la emoción en sí, pero sí lo que hacemos con ella. Reconocer y empezar a monitorearnos, identificar nuestro enojo, nos permite actuar de un modo diferente en función de esto. El enojo, como todas las emociones, tienen un impulso de acción. Claro, limitar esa reacción. Sí, controlar o autogestionar de algún modo la impulsividad. Todas las emociones nos llevan a una impulsividad distinta. El enojo, por ejemplo, una descarga. Si frente a cada enojo nosotros descargamos o con alguien o contra alguien o contra nosotros mismos, obviamente no es una respuesta sana para nosotros. Por eso es que hablaba en el comienzo del tema de la violencia como uno de los... Bueno, esta educación emocional como una herramienta como para reducir un poco la violencia en la sociedad, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos... Coleman distribuye como dos mentes, una mente racional y una emocional. La mente racional, obviamente, es la que nos permite reflexionar, una mente más fría. Y la emocional, que es mente más caliente, es más impulsiva, es esta que nos lleva como al impulso de acción, ¿no? Y el poder equilibrar de algún modo las dos mentes y actuar con mente sabia, que sería como la combinación, es lo que tratamos a través de la educación emocional y de gestionar estas competencias emocionales que los pacientes, digamos, somos pacientes y a veces no pacientes, porque se trabaja en grupos, en talleres, en escuelas, digamos que hay distintos dispositivos para poder trabajar desde la educación emocional, pero lo que buscamos es esto, poder gestionar nuestras emociones de un modo más sano. Cuando hablás de reconocer las emociones, ¿hablás de reconocer también los pensamientos que pasan por nuestra cabeza, que generan esas emociones y que muchas veces no tienen que ver con la realidad? Bueno, los pensamientos, tanto como las emociones y las sensaciones, están considerados dentro de los que son experiencias internas, ¿sí? Hay distintas formas de trabajar en relación a los pensamientos, pero bueno, tanto pensamientos como emociones como sensaciones no es algo que nosotros podemos controlar. Si tenemos un pensamiento o aparece, está. El tema es qué hacemos con eso, ¿sí? El tema es nuestro comportamiento a partir de ese pensamiento, emoción o sensación. ¿Por qué te preguntaba esto? Porque una de las emociones que vos mencionaste es el enojo. Nos pasó algo con una persona, eso generó un disgusto, pero después nos vamos, digamos, salimos del momento, del evento, y nuestros pensamientos siguen viniendo a nuestra mente sobre el hecho ocurrido y le van agregando cosas muchas veces que ni siquiera pasaron, que en realidad las imaginamos o, no sé, aparecen en nuestro... ¿Qué hacemos con eso? Viste que se va encadenando un pensamiento... Totalmente. ...interpretando la situación. Claro, claro que sí. Claramente ahí como no está gestionado de un buen modo o regulado el enojo en ese caso, ¿no? La regulación emocional, que es otra de las competencias emocionales que buscamos trabajar a través de la educación, implica no el control de la emoción en sí misma, no el control del enojo en ese caso, sino una adecuada expresión del enojo, ¿sí? Una gestión por ahí de la intensidad del mismo, ¿sí? ¿Qué significa? Está bien enojarse, no está mal, algo nos llevó a enojarnos con el otro, algo vimos de injusto en eso, el tema es cómo respondemos en fecciana a eso. Regular la respuesta, ¿sí? El comportamiento es lo que nos va a determinar después, si esa cadena sigue o si esa cadena se detiene. ¿Se entiende? Sí, sí, queda claro. El tema este de la educación emocional, ¿cómo está siendo recibido por los chicos, por ejemplo, considerando lo que decías en el comienzo, de que, por ejemplo, se trabaja en los primeros niveles de las edades, digamos? Sí, por los chicos mucho más fácil y mejor que con los adultos, por supuesto, y encima. Y ellos son pura emoción, aparte. Claro, exacto. Su mente emocional es muchísimo más grande, la razón comienza a desarrollarse a partir de los 6 años. Entonces, es para ellos muchísimo más fácil. Lo que le cuesta a un chico, que como adultos somos responsables de enseñarles, es a reconocer cada una de esas emociones, porque ellos son pura emoción, pero a veces no logran reconocerlas. Están todas mezcladas, ¿no? Y poder poner cada emoción en su lugar, que ellos traten de identificarlas y de ver qué les está pasando en cada momento, ya es una forma de empezar a regularla. El identificarla y el reconocerla, ya eso empieza a regular la emoción a los chicos. Y ellos las comienzan a identificar, si se las enseñamos, mucho más fácil que nosotros. Nosotros tenemos viejos y malos hábitos en responder a esto. Ya venimos contaminados, entre comillas. ¿Y lo hacen ya, digamos, ustedes lo hacen ya con chicos chiquitos de jardín? Sí, están trabajando mucho en los colegios, con cuentos que representan cada una de las emociones, con colores. Está el monstruo de los colores. De hecho, hay uno de los colegios que ahora hicieron el acto de fin de año en función de eso, y cada sala representaba una emoción. Y lo van trabajando en el día a día, una emoción por día. Cómo lo sienten, cómo reaccionar frente a la emoción del otro, frente al enojo del otro, cómo reacciono yo con mi enojo. Esto los chicos lo incorporan muchísimo más fácil. Qué interesante. Bueno, Paz, todos los interesados en ampliar esto, alguno que se sienta, a ver, yo quiero indagar en esto, porque me siento mal, siempre me siento triste, me enojo con mucha facilidad. Bueno, los que quieran cambiar estas cuestiones, ahí en Ipsico tienen la puerta para hacerlo. Por supuesto, nos esperamos. Y aparte del equipo interdisciplinario. Exactamente. Eso es muy bueno. Los mejores profesionales de Tandil. Gracias, Paz. Bueno, gracias a ustedes. La licenciada Paz Garaguzo, educación emocional. Acaban todos los datos para ubicar a Ipsico. Presentó este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Consulte en cualquiera de las dos sedes. Rodríguez, 791, teléfono 443-8465. Y en Irigoyen, 591-442-2897.